Bienvenidos a Club de Prensa en NTN24, transmitimos desde Washington a tres cuadras de la Casa Blanca y no olviden ustedes que al final de este programa lo pueden ver completo, lo pueden ver a partes en nuestra página de Facebook, por nuestra cuenta de Twitter y el audio, el podcast, lo pueden escuchar en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados a Club de Prensa hoy, en primer lugar el corresponsal del diario madrileño ABC, Manuel Erize. Bienvenido a esta mesa conmigo. Muchas gracias. Pepe Dios Briceño, corresponsal de Reforma de México, bienvenido también. Gracias Juan Carlos. Y Muni Yanzana, analista política de Club de Prensa, bienvenida a esta casa. Gracias. Y el primer asunto, Pepe, tiene que ver con Venezuela. Ha habido noticias en las últimas horas inquietantes. En el día de ayer se reunió en la Asamblea Nacional Venezolana el Parlamento de ese país, en donde hay mayoría, mayoría por mucho además, de la oposición desde las elecciones del 6 de diciembre pasado. ¿Y qué ocurrió en esta reunión de la Asamblea? Pues, en primer lugar, tomaron la determinación mayoritariamente de iniciar un juicio político contra el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, porque dicen que él ha dado una especie de golpe de Estado continuado, en palabras de un opositor, dirigente opositor, Julio Borges, en el sentido de que el gobierno y algunos gobernadores han impedido la recolección de unas firmas para el referendo revocatorio. La oposición viene pidiéndose referendo con la idea de que se celebre antes del 10 de enero, porque si se celebra después el presidente Maduro podría escoger a quien lo reemplaza. Ya se han cumplido algunos pasos, pero la idea era que este miércoles, a partir de este miércoles de esta semana, se iban a recolectar el 20%, al menos el 20% de las firmas de los que quieren que se lleve a cabo esta consulta popular. Bueno, ha habido trabas y eso no va a ocurrir. Se ha convocado una manifestación opositora para el miércoles y ayer, repito, la Asamblea Nacional Venezolana ha decidido iniciar este juicio contra Maduro, además diciendo, frente al abandono de la Constitución, el pueblo tiene el derecho y el deber a la rebelión. Maduro está de gira por el Medio Oriente, dicen algunos diputados que fuera de eso él no pidió la autorización del Poder Legislativo, porque va a estar por fuera en más de cinco días. Acá abajo, José Miguel Pivaco, de Human Rights Watch, aquí en Washington, de pedir que la OE aplique la Carta Democrática. ¿En qué irá a parar esto? Porque hay gente que dice que parece que se avecina el final de toda esta crisis. ¿Usted está de acuerdo? Mira, de entremano varios artículos ya en la prensa internacional, incluso hoy uno del Washington Post, dice que los acontecimientos de la semana pasada indican ya que sin pelos en la lengua, Venezuela es una dictadura. Obviamente, entonces, en ese caso, el tema de la Carta Interamericana debería de brincar inmediatamente y activarse, tendría que salir el país del organismo, del OEA, pero, sin embargo, realmente lo que se vive todavía más adentro de Venezuela es una crisis humanitaria, económica, las imágenes de la toma de la cámara del fin de semana son dramáticas y todavía es todavía más dramático cuando se ve al propio alcalde de Caracas metido ahí en la turba, primero animando y después pidiendo a la gente que se salga aventándose las sillas, robándose micrófonos de los medios de comunicación. Realmente una situación que corre mucho peligro y exactamente a dónde puede parar, pues no se sabe porque ya están cerrados todos los causos democráticos y obviamente habrá que ver exactamente si logran derrumbar este último resquicio donde la oposición es el único poder dentro del Estado donde tiene presencia, que es el legislativo. Bueno, al final de la crisis no sé si se avecina o no, depende del tiempo, yo creo que ahora mismo es lo menos importante, lo importante es que se avecina mal, que el futuro es el peor futuro que uno se puede imaginar porque el asalto a un parlamento refleja, es la imagen probablemente del asalto a la democracia, es la imagen per se del asalto a la democracia por parte de un ejecutivo que en este caso en la práctica ya se puede decir efectivamente, como decía Pepe, que es la dictadura aplicada en la praxis. Yo creo que hay que recordar una cosa, además, que la recogida de firmas para el revocatorio es un paso más de muchos que ya han sido violados, se ha saltado la ley en varias ocasiones del propio régimen, a través de los tribunales, que controla perfectamente de justicia, a través del comité electoral, yo creo que al final ha habido durante meses una de marear la perdiz para no convocar ese revocatorio, que en la práctica, y el propio Maduro lo sabe, supondría su salida, más allá de que luego se pueda decir que si se celebra en 2017 puede dejar un vicepresidente, pero al final el régimen ya ha decidido no convocar ese revocatorio y la salida probable de Maduro en su caso, y el régimen ha decidido bloquear. ¿Cuál es la salida efectivamente que debería haber como presión internacional? El secretario general de la OEA insiste en que el revocatorio, perdón, la carta democrática ya está en marcha. Claro, la carta democrática, si estuviera en marcha, su paso final efectivamente es la expulsión de Venezuela de la OEA. Por tanto, yo creo que ahora lo que habría que reclamar ya es que efectivamente esa carta democrática se aplique y se expulse a Venezuela, porque estamos ante una dictadura que ya ha demostrado que no va a echar marcha atrás, que ya está utilizando incluso a sus propios, si no paramilitares, digamos, a sus grupos violentos para acabar o para neutralizar el Parlamento y por tanto, yo creo que la gravedad de la situación no puede ser mayor. Es que ayer hubo toma de la Asamblea Nacional por parte de grupos chavistas, hay varios videos, incluso el periódico ABC de Madrid tiene uno de estos videos y hay manifestaciones el miércoles y hay personas que temen que pueda haber un enfrentamiento violento. Eso es lo que siempre se ha hablado y es el momento en donde el estallido social sea más grande que la fuerza que está ejerciendo Nicolás Maduro. Ese momento no ha llegado. Muchas veces hemos pensado que está cerca. A mí lo que me llama muchísimo la atención y refiriéndome al artículo del Washington Post que citó Pepe, es que parece haber como una mayor tolerancia hacia las dictaduras en el hemisferio occidental. Ahora Cuba es el país de moda, un país donde no hay partidos políticos, libertad de expresión, libertad de prensa. Ninguna del checklist que compone una democracia es el país de moda desde el punto de vista comercial, político, es el sitio donde se sostuvieron conversaciones de paz con la guerrilla. Y no hay elecciones libres. No hay elecciones libres. En Venezuela hay 17 años de un híbrido entre democracia y dictadura, como dice el propio Washington Post, donde hay libertad de asociación limitada, libertad de prensa cada vez más limitada, un voto cada vez más amañado y a nadie le importa. No le importa a Colombia, que ahora ha nombrado a Venezuela como país garante de las conversaciones ahora con el ELN y lo ha sido con las FARC. No le importa a Estados Unidos, que es uno de los principales productores de petróleo que está a tres horas en avión de Miami, está entrando en esta situación de caos. Tampoco le importa a la OEA ahora, porque el señor Almagro es un señor con muchísimo más libertad de expresión que su antecesor, pero los países miembros tampoco se han manifestado. A mí me llama mucho la atención que parece haber una especie de complicidad regional, incluyendo a los Estados Unidos con lo que pasa en ese país. El cambio de asunto, hay noticias muy importantes también en España. En España hubo elecciones el 20 de diciembre del año pasado, elecciones generales, es decir, para que los ciudadanos escogieran a las personas que iban a ocupar los 350 escaños del Congreso de los Diputados. Ese Congreso de los Diputados es el que elige al presidente del gobierno, es decir, al jefe del Ejecutivo. No se pudo formar gobierno porque ningún partido logró una mayoría. Es presidente, lo era, incluso desde antes Mariano Rajoy, el líder del Partido Popular, que es el Partido Conservador. Luego hubo unas segundas elecciones, a finales de junio, el 26 de junio. El Partido Popular aumentó sus votos, pero no se pudo formar gobierno, no hubo manera de que se armara una coalición entre los partidos principales, que son el Partido Popular, el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, que es el número dos, Podemos, que es un grupo de izquierda que está validado con Izquierda Unida, y Ciudadanos, que es otro partido. Al final, lo que pasó es que terminaron los socialistas, primer partido de la oposición, echando del cargo al secretario general, a Pedro Sánchez, y ayer se produjo una noticia muy importante porque el Comité Federal del Partido Socialista, la Cúpula, tomó la determinación de impedir unas terceras elecciones, que serían en este diciembre que viene, y más bien abstenerse en la sesión de investidura y permitir que el Partido Popular, el del señor Rajoy, gobierne en minoría. Si Rajoy tendría que hacer acuerdos cada vez que presenta un proyecto de ley porque no tiene votos suficientes en el Parlamento, en el Poder Legislativo. Esa decisión la tomó ayer el Comité Federal, por ciento, 36 votos a favor y 96 en contra, y se prevé que haya gobierno, formalmente hablando, a finales de esta semana. Hay socialistas muy enfadados porque están acostumbrados a que lo que tiene que hacer el peso del Partido Socialista es bloquear al Partido Popular absolutamente en todo. ¿Es esta la solución o usted cree que esto va a ser muy frágil, entre otras cosas, porque los socialistas le van a pedir al señor Rajoy cosas como cambiar la reforma laboral. Ahora es más fácil, desde hace un tiempo, despedir a un trabajador en España. Seguramente lo que querrán los socialistas es que sea más complicado desvincularlo del cargo o echarlo del cargo. Bueno, lo primero que hay que decir es que para este viaje no hacía falta alforja, es decir, el dicho castellano, porque al final, claro, si diez meses después lo que va a ocurrir es lo que los, creo yo, la gente más sensata pensaba o pensábamos que tenía que ocurrir, es decir, que quien ha ganado las elecciones, si no hay una alternativa a ese gobierno de ese partido, pues dejarle gobernar, pues ha ocurrido diez meses después. ¿Qué ha pasado en todos estos diez meses? Que ha habido un partido liderado por alguien, a mi juicio, muy irresponsable como Pedro Sánchez, que ha convertido en una tragedia, en una tragedia de verdad, o sea, que está a punto de romper un partido de más de un siglo de existencia por una abstención, es decir, no por apoyar de una manera, en fin, tremenda e inexcusable a un partido que ha ganado, sino sencillamente por dejarle gobernar. Esto es lo que ha ocurrido hasta ahora. Entonces, ¿qué pasa ahora? Efectivamente, al final, lo que ha conseguido es casi romper su partido y que haya una mayoría, pero no una mayoría grande del partido que esté por esa abstención. Diez meses después nos encontramos con que efectivamente eso va a permitir gobernar a Mariano Rajoy, pero claro, un partido que está prácticamente dividido y casi roto, que es el que le está facilitando ese gobierno, no es garante de una gran estabilidad, lógicamente. Entonces, a partir de ahora se va a iniciar un proceso, a partir de probablemente del próximo lunes cuando parece que tome posesión Mariano Rajoy después de esa abstención, donde hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, ¿cómo va a ser esa abstención? Es decir, si va a haber una unidad en esa abstención, que parece que no, y hay una presión de los críticos para que eso se convierta en 11 parlamentarios que de manera simbólica permitan, sencillamente, para que no se refleje una división de partido, y la opción a partir de ahí sea qué va a exigir el Partido Socialista. Yo creo que Mariano Rajoy le tiene que dar algo de discurso al PSOE, al PSOE que ha permitido, al nuevo PSOE que ha permitido ese gobierno, y ahí puede estar la reforma laboral. ¿Qué ocurre con la reforma laboral? Que es un punto difícil, porque si tú permites, si tú ahora modificas la reforma laboral, y eso lo sabe muy bien Mariano Rajoy, estás mandando un mensaje a los mercados y a Europa muy negativo, porque ese ha sido el eje, la piedra angular de tus reformas que han permitido sacar a España de la crisis. Por tanto, estás diciendo que eso, que ha sido lo que te ha permitido salir de la crisis, ahora no funciona. Yo creo que es un mal mensaje, por tanto, ¿qué puede ocurrir? No lo sé, yo creo que ahí va a haber una negociación, ¿puede haber un cierto retoque de esa reforma? Es posible, yo creo que el gobierno no quiere retocar esa reforma, y por tanto, puede haber otras alternativas, está en el tema de las pensiones, hay otro tipo de reformas políticas que España necesita. Yo creo que al final, por terminar, el problema es que, efectivamente, se permite gobernar a Rajoy, pero el partido que lo permite está dividido y por tanto, no es garante de una gran estabilidad. Muy bien. Bueno, desde afuera se ve como una gran paliza para el Partido Socialista, que no es ni gobierno ni oposición, y quedó en el peor de los dos mundos, y tampoco quedó tan bien parado el presidente, porque viene con un mandato bastante frágil. Pero me quería referir a una conversación que hemos tenido en esta mesa y que hoy sale señalada en el Wall Street Journal, y es cómo España es el segundo país después de Irlanda que ha tenido una reelección después de la política de austeridad, a diferencia de lo que ha sido Portugal y Grecia, donde han ganado partidos populistas, y hace la reflexión en Wall Street Journal de por qué España, digamos, aguantó, y aguantó, y esto es la parte que hemos conversado, porque no existe este movimiento nacionalista, euroescéptico, populista, no está formado dentro de la política española todavía, y también porque, dice el Wall Street Journal, la recuperación española ha sido, pues, de modesta, según el Fondo Monetario, las mejores de Europa, y no ha tenido ataques terroristas recientes, gracias a Dios, y en general los españoles apoyan a la Unión Europea. También es cierto que el partido de derecha tradicional se ha logrado mantener relativamente unido a pesar de la corrupción y de la situación de cuestionamiento de sus líderes, y que esas pueden ser algunas de las razones por las cuales en este momento siguen gobernando. 40 segundos, Pepe. Lo que sorprende desde fuera es ver cómo dentro de España, a diferencia de otros países como, digamos, Alemania, Austria, donde los socialistas han colaborado con los conservadores en gobiernos, en España pareciera todavía ser algo que quema, ¿no? Y decía un político español, no sé, en algunos de los artículos que se citaban, que decía, el error fue hacerle creer a la militancia que había una alternativa. Cuando realmente diez... Volvemos a Club de Prensa en el TN24 desde Washington. Faltan dos semanas prácticamente para las elecciones presidenciales aquí en Estados Unidos. Pepe se enfrentan Hillary Clinton del Partido Demócrata Donald Trump por el Partido Republicano. La última encuesta de ABC News muestra que ya Hillary Clinton le saca una ventaja considerable al señor Trump. Ella obtendría el 50% de los votos, él el 38%, una diferencia de 12 puntos. El diario de Washington Post ayer publica un artículo que empieza diciendo incluso si pierde el señor Donald Trump él no se va a ir. Él aparentemente, y se pregunta el artículo, si él ha cambiado a Estados Unidos, si políticamente ha cambiado a Estados Unidos, o si lo que pasa es que Trump es el representante de un gran sector de la sociedad estadounidense y no nos habíamos dado cuenta. ¿Cuál de las dos es? Porque dice el artículo que esto es como el problema del huevo o la gallina. Yo creo que son las dos cosas. Uno es, con Trump una parte de Estados Unidos ha encontrado un mensajero claramente, pero sí, esta ideología que ya existía antes, yo sí recuerdo, por ejemplo, a sus principales asesores que estaban en contra del libre comercio, en contra de la inmigración ilegal, dentro del partido republicano, o sea, yendo en contra de la ortodoxia, ya existía, estaban ahí y él lo sacó hacia adelante. Ahora, yo creo que se espera una paliza, solo hay que ver a Nevada, estuvo el presidente Obama, los tigres del norte, Katy Perry, o sea, el movimiento de los sindicatos, habrá que ver qué tan fuerte que hay Trump. Un estado republicano tradicionalmente puede que ganen los demócratas. El presidente Obama ganó las dos últimas elecciones en Nevada y habrá que ver, seguramente Clinton ganará, pero es una demostración del poder de fuerza que tienen los demócratas en el terreno. Muy bien. Yo creo que Trump es una especie de Sarah Palin con pantalones y millonario unos años después, que han recuperado este populismo y este descontento en particular desde las filas republicanas y los republicanos desaparecieron o están desapareciendo como lo fueron tradicionalmente porque cambió la demografía y toda esta gente menos blanca, más educada, menos religiosa, menos conservadora y más joven ya no es republicana. Están representando cada vez, y eso lo dijo Dan Valls también en el Washington Post, un segmento que está reduciéndose cada vez más rápido de los Estados Unidos. Manuel. Yo creo que sí que, o sea, es decir, el huevo y la gallina, yo creo que en este caso si no hubiera sido Donald Trump había sido otra persona. Es decir, yo creo que hay un creciente malestar en la sociedad, en una parte de la sociedad americana durante unos años últimos, que tiene que ver en parte con la cuestión socioeconómica porque es verdad que ahora mismo el desempleo es menor, se ha ido reduciendo mucho, pero es que el otro día, el último informe que vimos es que hasta 2015 no se han notado en los bolsillos de los americanos. todo ese malestar, esa especie de evolución negativa de mucha gente, yo creo que hay una parte de racismo también que está en la sociedad americana desde hace muchos años y que ha ido derivando en los últimos ocho años de Obama, hay muchas cosas que se mezclan y luego hay una cosa muy importante, siempre ha habido populismo en la historia de Estados Unidos, lo que pasa es que ahora hay unas redes sociales que también contribuyen a que haya mucha gente alimentando ese malestar, en fin, hay una suma de muchas cosas pero que había un caldo de cultivo es evidente. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa desde Washington, últimos dos minutos y medio, el presidente de Filipinas que además ha dicho que va a cortar todos los lazos con Estados Unidos, país con el que las Filipinas tienen un acuerdo militar muy importante desde los años 50, el señor Rodrigo Duterte que tiene 71 y que ha dicho que el presidente Obama debe irse al diablo, ayer se refirió a los europeos y a los estadounidenses después de que hablara también con el presidente de la China Xi Jinping y les dijo ustedes hijos de no puedo decir la siguiente palabra el euro es simplemente un pedazo de papel si se quedan sin papel higiénico por favor límpiense el trasero con el euro y luego señaló el señor ustedes son por decirlo muy elegantemente boñiga y por qué estoy diciendo todo esto porque estoy en lo más alto de la vulgaridad porque ustedes empezaron ¿qué se puede hacer con esto cuando un hombre de estos ha insultado le ha echado la madre a una cantidad de jefes de Estado? es una tendencia aparte la mano dura que ha tenido contra los propios filipinos en una guerra contra las drogas que creo que viola bastantes derechos humanos lo curioso es que ninguna de las declaraciones se ha concretado en hechos él habló en China y le dio un gran espaldarazo a la China que quería debilitar a los Estados Unidos en Asia pero también recibió 13 acuerdos 13 mil 500 millones de dólares en créditos y la verdad las amenazas que ha hecho contra los Estados Unidos no se han concretado 30 segundos llegó a Japón y también insultó a Japón el señor Duterte no sé qué piensa con estas declaraciones no sé si lo llevan a un buen puerto diplomáticamente hablando lo que sí es que crea incertidumbre y tensión Manuel dice hablábamos de populismo pues esto es el populismo lo que pasa es que es un populismo barato porque ya son insultos directos descalificaciones tremendas para un gobernante que no merece serlo desde luego y además el populismo a mí me da un poco de pena porque me acuerdo me recuerdo el pasado español de Filipinas y además se llama Rodrigo con lo cual la pena es todavía mayor y pobres filipinos lo único que se me ocurre decir el riesgo rapidísimo es que entre los filipinos hay mucho sentimiento anti chino y pro americano entre las fuerzas militares filipinas también y entre el mismo gobierno la gente no lo ha respaldado gracias a los tres a ustedes los espero mañana en Cruz de Prensa perfecto chino si si Gracias por ver el video.